Andre Moyet Jr., ID número 21641, Riverside, área de la watch, agosto 12, 2019. En lo que debía ser la celebración de 90 años de fundada de esta policía estatal, por su servicio y seguridad a los californianos, se convirtió en un homenaje al oficial Andre Moyet Jr., quien murió baleado en una autopista de Riverside este lunes. Es muy importante tener este tipo de ceremonia porque es un recordatorio para todos los oficiales que siempre tenemos que tener ese cuidado para regresar a casas sanos y seguros. El oficial Moyet Jr., de 34 años, se graduó de esta academia en el 2017. Le sobrevive su esposa, sus padres y hermanos.